Yaritza Carrera, atleta mollendina de 15 años de edad, ha sido una de las tres atletas que ha logrado superar las marcas mínimas en el control selectivo, con miras a los Juegos Trasandinos. Bueno, y he hecho 10.000 metros, marcha, y he hecho una hora, y bueno, lo logré, ¿no? No pensé que podía hacerlo, pero como todos dicen, todo está en la mente, ¿no? La marchista nunca claudicó en este control selectivo. Se esmeró al máximo para superar por más de seis minutos la marca mínima. La atleta va por más. Quisiera los 10.000 metros, seguir entrenando, bajar el tiempo, menos de una hora, y bueno, mañana haré los 800 metros, y espero hacerlos bien. Yaritza Carrera nos comenta la razón de su gusto por la marcha atlética. Bueno, todo comenzó por un día de entrenamiento simple, y el profesor nos comenzó a enseñar a todos, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando le agarré un poco de pasión a la marcha, y bueno, el profesor me comenzó a enseñar. Los conceptos que maneja esta joven atleta es que el éxito se basa en la entrega y el sacrificio. Bueno, ponerle todo de mi parte, seguir entrenando, aunque voy a dar todo de mí, voy a cada entrenamiento, cada sufrimiento. Yaritza Carrera, por su marca, debe competir en los Juegos Transandinos de Bolivia, por lo hecho en la jornada selectiva, y registrar una buena marca. Es un orgullo para su natal Moyendo. Bueno, quiero decirles a todos de Moyendo, que bueno, lo logré, ¿no? Y hay muchos Moyendinos más, nuestros compañeros, que lo van a hacer y sí se puede.